Mirá, me parece, me parece que anda el lobisón Este es el lobisón, loco Este es el lobisón ¿A dónde está? Los perros lo ladran ¿A dónde mierda está? Desapareció la concha Allá está, mirá Allá está, lo ve Ese es el lobisón, mirá Mirá ¿Ves si lo filmo? Ese es el lobisón Me corto la bola, ese es el lobisón Mirá, mirá que feo, mirá Atención, radar fijo Mirá Límite 40 ¿Qué feo qué? Este es el lobisón, loco Este es el lobisón, ¿sabes cómo lo corrían los perros? Se cagó todo